Hola a todos, aquí DierVain, estamos en Uncharted 2 y si os acordáis nos quedamos por aquí en esta... cuando entrábamos en este tiroteo y me están rodeando, mierda! 30 segundos y ya estoy muerto, fabuloso! Vale, antes que nada voy a ir a por ahí, a cubierto! Ese fue nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está el tío corazado? ¡¡¡¡¡!! ¡¡¡!!! ¡Hombre! ¡Venga, hombre! ¡Está acabado! ¡Ah! 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 ¡Muérete! ¡Mamá! ¡Está acabado! ¡Muérete! ¡Mamá! ¡Ah, muerto! ¡Estoy ahí abajo! ¡Al suelo! ¡Me cago en...! ¡Ya está! ¡Madre mía! ¡Venga, tenemos que subir por allí, ¿no? ¡Uff! ¡Espera, viene más gente! ¡Me cago en...! ¡Ya, hombre! ¡Con la vía! ¡Helena, mata algo! ¡Por Dios, que ya no es una de Serigel! ¡Me cago en una bala! ¡Y este se la va a llevar! ¡Mierda! ¡Pero será hijo de...! ¡No hay nada! ¡No lo dejo en vetas! ¡Ya vamos! ¡Bien! ¡Uff! ¡No ha ido tan mal! ¡Para dónde hay que ir, por cierto! ¡Mierda! 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 ¡No ha cicatrizante! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Baja la manita! Ahí ya va, que te asome Hostia, tío Se acabó, ¿qué nos ocuparemos de eso? Corre, corre, venga, vamos Ahí está Saludas Elena, ¿qué haces ahí? Venga, vamos para arriba Chaper, no Vamos a sacarte de aquí ¿Qué hacemos? ¿Has encontrado a mi expedición? Sí, los encontré ¿Comprendes lo que tuve que hacer? Sí Si hubieran encontrado la piedra, habría cambiado el curso de la historia Tranquilo, tranquilo Son nazi buenos Lo sé Ha ido a la torre Tienes que detenerle Intenta, intenta no moverte Este Monasterio esconde el camino secreto a Shambhala Debes recuperar la daga Encontrar el camino secreto Y destruir la piedra antes de que se haga con ella Drake Tienes que tener fe No podemos dejarle ahí ¿Qué opción nos queda? ¿Ya le has oído? ¿Realmente crees que todo pueda ser cierto? No lo sé Pero él lo creía Me basta con eso Alá, vamos Bien Deberíamos separarnos ¿Qué? No, escucha Yo iré a investigarlo de la entrada secreta Tú ve a la torre y encuentra la forma de recuperar esa daga Ajá Vale, bien Pero Intenta que no te vean y mantén el contacto por radio Sí, vale Buena suerte Bien Vamos para la torre Vale Ah, se saltará la cuerda Vale Too easy Vale Ahí está la torre Joder, macho Aquí se realen todas las cosas Eh, su primo Hombre, me va a ver Allí en el quinto vino ¡Double kill! Sí, señor Muerte instantánea Rápido Rápido Que no me vaya al hotel Que no me vea Que no me vea Que no me vea Sí, señor Por cierto Por cierto ¿Los otros de dónde han salido? Sé que no hay ni Dios Bueno A ver ¿Por dónde podemos? Cómo no Yo siempre por el camino más difícil Me cago en la leche Oh, mierda Ahí está Estás muerto Sí, hombre Qué mierda Ay, por Dios Engánchate a la galera Coño Venga Encontrarlo No puede andarle 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 ¿Qué me dispara? ¿Por qué están disparando? Son tontas ¿Por qué me dices dispara? Mantened la posición ¡Fuego! ¡No te digas un video! ¡No te digas un video! Complica muchas cosas ¿Qué coño era eso? ¿What? ¿Por qué he muerto? No lo sé ¡A dormir! ¡Sí! a dormir gírate por dios gírate por dios ¡Ah! ¡Oí, tío! ¡Joder, hermano! ¡Sí, hombre! ¿Qué dices, tío? ¿Cómo me has visto? ¿Qué dices? ¡Pero qué mierda! ¡Fuera! 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 ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Chaoing! ¡Corro! ¡Fuera! Joder, macho, esto es imposible No lo sé Los ojos bien abiertos Esto es de mierda Ah, dormí eh, no sé cómo Komi me ha visto. Estás acabado. ¿Qué vienen tantos? Joder macho, voy a tener que... Sí hombre, venga. No lo sé. Aquí al menos estoy seguro, seguro de que me van a matar, pero bueno. Estás acabado. ¡Hala! No puedes huir eternamente. ¡Muy bien! ¿Dónde salió? ¿Me ha matado? Pero que mierda Ay Dios Bueno Voy a dejarlo por aquí Y el próximo día Estoy Más inspirad yo Que vamos A pasarte esto Telita Así que bueno Like favorito Si os ha gustado Y hasta la próxima Perfecto Hola que hace